Bueno, lo que hemos visto a nivel público es que se han intercambiado comunicados a nivel público. Lo que no conocemos es, a nivel de conversaciones y entendimientos, cuáles son los detalles de ese acuerdo. Creo que es importante que se conozca la población salvadoreña si, por ejemplo, la posibilidad de que la deuda de corto plazo del país, que el Estado debe pagar en un año o menos a los bancos cuando se prestan, va a generar, por ejemplo, mayores intereses. ¿Qué es lo que van a ganar los bancos a partir de este acuerdo? Porque se entiende, son empresas privadas, no lo van a hacer por altruismo. Está bien, eso es comprensible. Pero entonces, ¿cuál es la ganancia o el beneficio que le queda a los bancos? De darle un poco más de plazo al gobierno de El Salvador para pagar esa deuda que debería pagarse en un año. En el entendido que este acuerdo entre la asociación de bancos privados y el gobierno de El Salvador implique mayores intereses, por ejemplo, claro que generaría mayor deuda para el país. Eso es lo que necesitamos conocer. Porque vemos que además esta administración está por un lado tratando de pagar algunas cosas o haciendo algunas maniobras que se ven bastante desesperadas para pagar algunas cosas de deuda o para generar más ingresos para el Estado. Pero al mismo tiempo, ¿el gasto que se hace es irracional en muchas cosas y también es desproporcionado o no están las prioridades puestas realmente? O, por ejemplo, los 11 millones que fueron para Capres, pero dos para agricultura. O, por ejemplo, el millón de dólares para el Bicentenario. O, bueno, estamos esperando mis universos, a ver cuánto nos va a costar eso. Entonces, por un lado hay un gasto en temas que no son esenciales para la vida de la gente y, por otro lado, se está tratando de apagar fuegos con el tema de la deuda sin tocar lo que es de fondo eso. Toda la falta de transparencia, el gran endeudamiento que existe y también la inseguridad jurídica que genera esta asamblea de diputados cuya botones que cada martes nos genera una gran inseguridad jurídica. ¿Y cuál es en este caso para contrarrestar estos casos? ¿Cuál debería ser los objetivos o puntos principales para poder destinar algún refuerzo presupuestario? Sí, bueno, creo que es evidente. El futuro no es el Bitcoin, el futuro no son los satélites, el futuro no es eso lo que necesitamos aspirar como país. El futuro es que tengamos agua y comida suficiente. El futuro es que exista salud de calidad, educación de calidad para nuestra población. Entonces ahí, vea, y no estamos viendo que se den ni los recursos ni los planes adecuados para que en esas áreas el país pueda prosperar en los próximos años. Ahí es donde deberían ir las prioridades. Agua, comida, energía, educación, salud, ahí.